Vamos a, por último vamos a recibir al abogado investigador a la Fundación Nodo 21, señora Paz Becerra y el historiador Don Enrique Rubio Bú, para que se refieran al secreto, vale establecer la ley 19.992 y sobre la pertinencia de aplicar beneficios carcelarios a los condenados por crimen de lesa humanidad. Gracias. Quiero agradecerle la palabra. Y quiero pedirle al diputado Tucapel Jiménez que me reemplace porque ellos me están llamando afuera. ¿Dónde me dejó usted? Tiene la palabra. Gracias a la comisión por permitirnos venir a exponer sobre este tema. Paz, para la grabación, ya. Mi nombre es Paz Becerra Urzúa, soy abogada y también investigadora de la Fundación Nodo 21 y me he especializado principalmente en materia de derechos humanos. Bueno, nosotros nos vamos a referir sobre dos temas, porque el tema de los secretos vales va a ser algo que posiblemente va a volver a esta comisión. Pero en primer lugar nos vamos a referir a un proyecto de ley que se está tramitando sobre la promoción de penas alternativas a la privación de libertad en el caso de personas que estén afectadas por enfermedades terminales. Y nosotros saludamos esa iniciativa. Vemos con muy buenos ojos que estén preocupados de la realidad carcelaria de las personas que están en este país, que son alrededor de 34.000 personas. Y vemos... Ahí sí, ya. Entonces, como decía, saludamos y consideramos que es muy buena la iniciativa de empezar a legislar acerca de las condiciones carcelarias de las personas que viven hoy día en nuestro país, y sobre todo si se trata de personas que están en condiciones de enfermedades terminales. Vemos que hay un gran entusiasmo por este tipo de materias, porque ya han habido cuatro proyectos de ley presentados para lograr que estas personas no cumplan su condena a privada de libertad, sino que las cumplan por un arresto domiciliario. Nosotros lo que consideramos es que este proyecto de ley tiene que hacer ciertas distinciones. Y las distinciones que se tienen que hacer es distinguir entre criminales de lesa humanidad y las personas que cumplen condenas por delito común. Además, consideramos... Y luego me voy a referir por qué. Y también consideramos que es extraño que este proyecto de ley, fundándose en convenciones como la Convención Americana de Derechos Humanos y en razones humanitarias, solamente se preocupe de personas que están enfermas y cumpliendo condenas, y no se preocupe de las personas que están bajo presunción de inocencia y que se encuentran privadas de libertad. Entonces, consideramos que si ahora hay tanto entusiasmo por las condiciones carcelarias en este país, entonces que también ese proyecto de ley contemple la posibilidad de darle, en este caso, arresto domiciliario o una forma de cumplimiento alternativo para las personas que están bajo la presunción de inocencia y están privadas de libertad. Ahora, también consideramos necesario que esta comisión oficia a Gendarmería para conocer los datos duros y la cifra de cuántas son las personas que hoy día están privadas de libertad, sean condenadas o bien sean imputados, que entonces están en esta condición de estar bajo una enfermedad terminal, porque de lo contrario, dada los argumentos laxos que se están presentando cada vez que se han propuesto estos cuatro proyectos de ley, lo que en general las agrupaciones ven es acá una intención de favorecer y derechamente abrir la puerta del penal puntapeuco y permitir que los criminales de lesa humanidad que están condenados, que alrededor son de 139 personas, puedan... yo soy de Fundación 921. Sí, agrupaciones de derechos humanos como la agrupación de familias de ejecutados políticos. En general hay muchas agrupaciones en general de víctimas, de sobrevivientes y familiares. No, no, no vengo en representación de ellos, pero también trabajo con ellos, como abogada, y soy litigante en muchas de esas causas, entonces conozco esa realidad. Entonces, tratando de retomar, nosotros consideramos que estos proyectos no están siendo sumamente sinceros y no están siendo claros en cuál es la motivación para legislar acerca de la realidad que están viviendo las personas que hoy día están privadas de libertad porque, como decía, no consideran a las personas que ni siquiera han sido condenadas y que solamente son imputadas. Y además, no arrojan datos duros de cuál es la realidad, entonces, en las cárceles chilenas, por sobre las cuales hay tanta preocupación por estas personas con enfermedades terminales para poder otorgarles el cumplimiento domiciliario. Y además, este proyecto de ley no cumple con el estándar mínimo que establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que está establecido en el artículo 110 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que en el caso de tratarse de personas que están condenadas por crímenes de lesa humanidad, lo que establece es examinar la posibilidad de reducir condenas. Examinar la posibilidad, en ningún caso, hace un mandato directo a que se le tenga que otorgar un cumplimiento alternativo a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y ahí lo que establece es el cumplimiento de dos tercios de la condena y, en el caso de cadena perpetua, haber cumplido 25 años de la condena. Este estándar, pese a que es el estándar mínimo de una posibilidad de examinar una condena, es el estándar que hoy día está aplicando la Corte Suprema. Sin ir más lejos, el día de ayer salió una sentencia de la Corte Suprema en la cual se le da la libertad a Armando Cabrera Aguilera, ex agente de la CNI, que está cumpliendo condena por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca para encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez. Entonces no estamos hablando de cosas que están tan alejadas de quienes estamos acá. Ese criterio, que es el mínimo, lo está aplicando la Corte Suprema. Pese a eso, nosotros incluso no estamos de acuerdo con ese criterio, porque independiente de ser un criterio internacional, es un criterio que si nos vamos a ver en concreto cuáles han sido las formas y de cómo se han iniciado los procesos de justicia en Chile, en esta materia hay una alta aplicación de lo que se llama la prescripción media y eso lo que ha generado es rebajas de condenas. Entonces en este país se ha investigado, pero hay por lo menos 178 casos en los cuales se ha aplicado la prescripción media, entonces estamos frente a personas que tienen condenas bajas y que lo que hoy se regula en la ley, que es el artículo 321, que establece, por ejemplo, al momento de ver los beneficios carcelarios, la libertad condicional, ellos, es muy fácil optar a los beneficios carcelarios porque tienen condenas bajas, y el estándar que pide ese decreto de ley es haber cumplido la mitad de la condena. La Corte Penal Internacional nos pide haber cumplido dos tercios o bien 25 años, y entonces ahora vemos un proyecto de ley que nos viene a decir que en el caso de condenados que tengan enfermedades terminales, que es evidente que este proyecto de ley va hacia allá, hacia un determinado sector de la población penal y no están preocupados de la realidad carcelaria en general, es que vamos a permitir entonces que ellos salgan en libertad porque están enfermos, además, ¿qué es lo que propone este proyecto de ley? Propone que dos médicos particulares revisen la condición de salud terminal de estos condenados. Ni siquiera se está proponiendo que lo haga un órgano objetivo, que en este caso lo mínimo sería que lo tenga que hacer, o lo lógico sería que lo tenga que hacer el servicio médico legal. Eso también es una consideración, o sea, es algo que hay que estudiar y cambiar de ese proyecto de ley. Entonces, nosotros estamos por... porque este proyecto de ley tiene que avanzar en el sentido de permitir que se revisen las condiciones de las personas que están enfermas, no solamente condenados por delitos comunes, sino que también personas que están imputadas y que están privadas de libertad. Se tiene que hacer la distinción entre criminales de lesa humanidad y personas que cumplen por delitos comunes. De lo contrario, derechamente, esto va a ser objeto de denuncia internacional y de movilización y del rechazo de una gran parte de la población. Hay que oficiar a gendarmería o a la institución que corresponda para saber cuáles son las cifras y los datos duros de personas que hoy día estén cumpliendo condenas y que estén en esas condiciones, porque de lo contrario se está legislando y no sabemos cuál es la intención detrás de los proyectos de ley. Y apoyamos la indicación que presentó el diputado René Zafirio. Nosotros estamos informados de que hay una indicación presentada, o bien, o que se planteó en una de las comisiones anteriores, de que hay que distinguir entre personas que están cumpliendo por delitos comunes o bien criminales de lesa humanidad. Ahora, en cualquier caso, nosotros apoyamos esa distinción, y no solamente porque es el criterio mínimo que establece el derecho internacional de los derechos humanos, sino que porque hay que estarse a las condiciones objetivas de cómo se han hecho los procesos de justicia en Chile. Eso. Disculpe, Presidente, una cosa doméstica. Es que el solicito, debería solicitarlo, pero el solicito la unanimidad para agregar el voto del diputado Saldívar que está en la comisión mixta en el Senado. ¿Habría unanimidad para agregar su voto? Muy bien. Sí. Muchas gracias, señor. Yo quiero, antes de la palabra, hacer una conversación. Entiendo que, por supuesto, que nosotros escuchamos con mucha atención las observaciones. Yo entiendo, no sé si alguien me puede ayudar acá, que este proyecto se discutió en la Comisión de Constitución. Entiendo que está aprobado, y entiendo que pasa a sala en estos días. O sea, por favor, que se me entienda bien. Lo ideal hubiese sido que pudiesen haber expuesto en esa comisión ustedes para... Nosotros aquí lo vamos a escuchar y su opinión va a servir para la votación que vamos a hacer en sala. Pero nunca pasó por acá este proyecto. Lamentablemente va para nosotros, sino que se lo vio la Comisión de Constitución y entiendo que ya lo aprobaron y se va a sala. Por supuesto que vamos a hacer varios de nosotros indicaciones respecto a ese proyecto. Pero igual es importante escucharlo usted para la votación que vamos a tener en sala. Su nombre, por favor, para que haya efectos... Mi nombre es Enrique Riobodo Pessoa. Yo soy historiador de la Universidad de Chile e investigador de la Fundación Nodo 21. Yo voy a referirme muy brevemente a lo que es el proyecto de secreto de la Comisión Vález. Básicamente, en primera instancia, quisiéramos manifestar nuestro apoyo a lo que se refiere a la liberación de la información de las comisiones Vález I y II para la utilización por parte de los jueces de la República, pero no por parte de los jueces de la República. A su vez, quisiéramos también dar cuenta de la, podríamos decir, incoherencia entre la Comisión Vález I, Vález II y la Comisión Rétig. En tanto, a la Comisión Vález II ya pueden acceder los jueces. A la Comisión Vález I tiene secreto y la Comisión Rétig, por otro lado, es pública. En ese sentido, nosotros quisiéramos decir que se requiere coherencia y uniformidad en el acceso a los resultados y antecedentes utilizados y generados por estas comisiones. De otro modo, se estaría, a nuestro entender, por un lado, evitando que estas comisiones cumplan con su propósito final, que es esclarecer la verdad histórica, pero también se impide que quienes dieron su testimonio a las comisiones que hoy están reservadas o secretas puedan disponer de los mismos para el uso que ellos estimen convenientes. A su vez, quisiéramos también decir que jamás de manera pública y oficial se informó o se puso como condición el tratamiento secreto de los resultados de las Comisiones Vález I y II para que se entreguen en el proceso de entrega de dichos testimonios. En específico, sabemos que se han generado una o varias bases de datos con la información recopilada, las que se encuentran todavía en secreto. Esta situación es especialmente preocupante, toda vez que sería una herramienta fundamental para el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la verdad histórica plena. En definitiva, entendemos que la imposibilidad de acceso a bases de datos, procesos de trabajo y otra documentación afín, incluso por nuestra propia institucionalidad, como sería en este caso el Poder Judicial, es contraproducente con el objetivo de las comisiones aquí referidas. Es decir, el esclarecimiento de la inhumanidad llevada a cabo por el Estado durante el contexto de la dictadura cívico-militar chilena. Esperamos que este proyecto, por ende, se apruebe, dado que en el pasado se rechazó uno similar, dado que en el pasado se rechazó uno similar, con votos incluso de la nueva mayoría. Pues, en este caso, la información solamente sería accesible para jueces. Inclusive, si es que se considera la existencia de datos sensibles, pudieran desarrollarse las diligencias en un cuaderno aparte, con carácter reservado. Por lo anterior, entendemos que no hay razón para rechazar un proyecto como este. Asimismo, y para finalizar, quisiera comentar muy brevemente una de las palabras que dijo el diputado Poblete con respecto a la intervención de la primera persona, comisionado por el cierre de la Escuela de la América, relativa a cómo, ¿no es cierto?, vuelve porfiadamente una situación del pasado una y otra vez que parece, por ende, reflotar. Ahí, básicamente, a mí me gustaría decir decir que tiene que ver una concepción del pasado, es decir, el pasado no pasa, no termina, sino más bien se va acumulando y en ese sentido lo vamos viviendo continuamente, en tanto nos encontramos inevitablemente sujetos a las decisiones y a los procesos de ese mismo pasado. El tiempo, entonces, no es un factor de progreso. En ese sentido, solamente podemos avanzar cuando enfrentamos las consecuencias de dicho pasado. Y en ese sentido, las iniciativas que acá comentamos, tanto el proyecto de ley del diputado Hugo Gutiérrez como la indicación de René Zafirio, entendemos que avanzar en esa línea, cosa que nos parece, cosa que saludamos y agradecemos. Dentro de un Chile que sabemos requiere profundamente avanzar en esa dimensión. Muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de opinar con respecto a estos temas tan fundamentales para nuestra nación. Muchas gracias. Gracias. Compartiendo un poco lo último que usted dice con lo del diputado Bolete, yo creo que son temas que vuelven y vuelven porque hay una deuda pendiente en justicia, una deuda pendiente con encontrar el paraero, nuestro detenido desaparecido y siempre que sea así va a volver este tema. Así que, es la deuda que mantenemos. Se ofrece la palabra. Diputado Gutiérrez. Sí, no, bueno, agradecer la concurrencia de nuestros invitados y, bueno, lamentar que los dos proyectos los que hacen alusión tanto el que hice relación con la moción parlamentaria presentada por el diputado Monqueber en cuanto a dar revolución domiciliaria a personas que se encuentren con enfermedades terminales que fue objeto ya de discusión y yo creo que el diputado Zafirio podrá hacer más alusión al tema. Ya se debatió profundamente en la Comisión de Constitución agregándose si no me equivoco al servicio médico legal haciéndose el distingo que ustedes plantean y otras observaciones más que también se le agregó para las personas que se encuentran en prisión preventiva también la eventual reclusión domiciliaria se hicieron una serie de modificaciones al proyecto que ya fue enviado a sala y ahí se va a discutir y fue ya una discusión bastante interesante que vimos y que bueno concurramos en algunos temas que sin duda estamos de acuerdo que este es un beneficio que debe eventualmente otorgarse a las personas que están con enfermedades que no pusimos terminales ahora que le pusimos otro nombre ¿no? Enfase terminal que fue sugerencia justamente del INDH que en fase terminal en fase terminal y que también y bueno y también el INDH también hizo el distingo entre condenos de presos comunes y delitos de lesa manía así que eso fue eso fue profusamente discutido y ya se envió a la sala y ahí va a ser me imagino objeto de mayor discusión y votación y con respecto al tema de la de de la reserva por 50 años de de los testimonios del informe de Vález tengo conocimiento que bueno acá se votó en la Cámara de Diputados se aprobó subió al Senado y se aprobó acá de manera mayoritaria es decir yo creo que fue unánime casi se votó ¿no? sí subió al Senado en el Senado el gobierno le puso discusión suburgencia le puso así así entonces ¿cuál? acá abajo no sé ¿cómo se votó? sí ah ellos votaron en contra pero subió ahora al Senado y el Senado está en la Comisión de Derecho Humano creo que está ahí le dieron suma urgencia y está por votar si pasa la sala es decir está bastante avanzado el proyecto que nuestros buenos amigos vinieron acá a hablar a favor de él entonces ya está son proyectos que están bastante avanzados por lo que ustedes pueden ver y ha sido motivo de largas discusiones y debates en las comisiones y también en sala eso presidente quería aclarar un poquito para que se fueran más optimistas nuestros invitados muy bien me dicen que tiene la palabra Don Diego Jaime de Lulio gracias diputado yo creo que es bueno que cuando uno está en esta comisión obviamente y exige coherencia en la legislación y otro también entregue esa coherencia siéntese porque estamos debatiendo entonces y yo lo he dicho que muchas veces entonces sin ánimo de polemizar mucho pero arrogarse primero una superioridad moral en materia de defensa de los derechos humanos al mismo tiempo que defender y aplaudir las violaciones de los derechos humanos que ocurren hoy en el resto del mundo me parece que es una contradicción pero radical y lloramento eso del frente amplio y particularmente también del movimiento autonomista y la izquierda autónoma que no han sido capaces no solo no condenar lo que pasa en Venezuela sino que es decir que les gusta el modelo cuando uno cuando uno habla con respecto a la motivación supuesta de una legislación asumiendo mala fe por parte de quienes hemos promovido que los enfermos terminales no es que se vayan libres porque tú dijiste que se iban terminaban y ya no iban a estar presos sino que iban a estar bajo arresto domiciliario arresto domiciliario también es una forma de estar en no libertad entonces nosotros estamos planteando que desde la perspectiva de la dignidad de las personas nadie merece morir en la cárcel inclusive y eso es algo que nos dice Ana Arendt y otros tantos más inclusive aquellos que han tratado de manera indigna y degradante a otros la respuesta no puede ser la misma tratarlos de manera degradante porque de lo contrario lo que deberíamos hacer es torturar al que nos torturó y eso nos llevaría entonces a la época premoderna en donde vamos al código de Hammurabi en donde es ojo por ojo pero como hemos evolucionado en la teoría de justicia no es eso lo que hacemos y entonces inclusive aquellos que nos tratan de un mecanismo nosotros lo tratamos de otra forma por de pronto en esta misma comisión hemos retirado por ejemplo la pena de muerte inclusive en caso de guerra porque algunos consideramos que esa tiene que ver con la defensa de la dignidad humana ni aun cuando sea mayoritario en las encuestas yo no me voy a dar vuelta mi voto me da lo mismo si aunque tenga 90% de aprobación en la encuesta el que haya pena de muerte yo no voy a votar a favor de la pena de muerte porque creo que tiene que ver con la dignidad de las personas y aquí pasa una cuestión similar alguien que está en una fase terminal de su vida nadie podría decir que se le está dando la libertad si se va a ir a morir la pregunta si tiene que morir en la cárcel o puede morir en su hogar y en esa elección yo digo en su hogar la segunda cuestión y por tanto yo quiero descartar la lógica que se ha presentado acá de la mala fe en un proyecto de ley o sea yo no sé con qué base se presenta esa mala fe es una suposición de una superioridad moral que me parece inaceptable esa es la verdad por de pronto además el que aparezca en la ley aquellos que son condenados por delitos de lesa humanidad en nuestra legislación chilena esos son aquellos que son condenados desde julio del 2009 en adelante bueno usted puede tener otra opinión pero la opinión de las cortes es esa es desde julio del 2009 en adelante y por tanto a mí me parece que esta es una distinción en torno a la dignidad humana y la dignidad humana no distingue si fueron aquellos que violaron los derechos humanos crueles y torturaron y están en un lado versus otros a pesar de que ellos hayan tratado de manera indigna a miembros de la sociedad y precisamente como yo rechazo eso con tanta fuerza es que también animo a ustedes a que hagan lo mismo con quienes violan los derechos humanos hoy día de manera cruel y degradante en el mundo no hace 40 años sino que hoy y lamentablemente no lo veo con la misma fuerza y yo no voy a aducir de que ustedes tienen mala fe en eso sino que están lamentablemente en una tensión y espero que la superen y con respecto al otro proyecto yo aquí discutimos yo fui minoría en esa posición pero vinieron personas integrantes de la comisión que sostenían línea argumental distinta a la que han sostenido ustedes y que dijo que si era necesario el secreto y que así se habían convocado a las personas no sé por qué te parece irónico lo que estoy diciendo a mi no me parece en ningún caso irónico estoy argumentando en torno a algo que aquí se ha dicho y esas personas vinieron acá y suena su argumentación de hecho la misma ley que firmó Ricardo Lagos dice lo mismo dice que tiene que ver con el deber de secreto y cuando se argumentó sobre el derecho a la verdad que yo creo que fue una discusión súper interesante la pregunta es ¿cuál es el límite del derecho a la verdad? porque de nuevo nadie podría suponer que bajo el derecho a la verdad si ese fuera el que siempre primara nosotros podríamos torturar a una persona con tal de sacar la verdad como no haremos eso hay ciertos derechos que no podemos transgredir en pos de la verdad ni menos la verdad colectiva ¿cuáles son ellos? la dignidad de las personas y dentro de la dignidad y los derechos de las personas se incluye también la intimidad entonces la pregunta de fondo era si es que se tenían que hacer públicos inmediatamente a menos que las personas dijeran que no o tenían que hacerse públicos siempre y cuando las personas dijeran que sí esa era mi posición no tengo ningún problema no tengo ningún problema con que se hagan públicos en la medida que las personas así lo dijeran y también se acercaron organizaciones a mí a decirme exactamente eso entonces suponer de nuevo de que aquí están los monstruos asquerosos torturadores por un lado y por el otro estamos los angelicales que queremos todo lo bueno y tenemos todo el respaldo ciudadano perdónenme esa caricatura al menos en esta comisión no más y no conmigo sorry entonces si quieren debatamos exactamente sobre el derecho a la verdad sobre el derecho positivo o no sobre el conocimiento de lo que pasa en las actas vales sobre la justicia lo que ha pasado en otros países ningún problema y también conversemos sobre cómo tratamos a nuestros presos pero me parece indignante e inaceptable que se venga a decir acá de que algunos que queremos que las personas no mueran en la cárcel con grilletes lo hacemos de mala fe porque eso es de mala fe muy bien diputado Toquepel Jiménez aquí se abren debates realmente interesantes a ver como para ser breve yo concuerdo plenamente con el diputado de Yolio lo que pasa Jaime es que en tu bancada existe esa mala fe no de parte tuya pero en tu bancada existe y te voy a dar un ejemplo el primer proyecto que se presentó en relación a esto hablaba de 75 años eso estaba solamente relacionado con Punta Peuca no había otra finalidad y a mí me hacía me dolía porque en el fondo se ocupaba una palabra derechos humanos siendo que no estaban preocupados de los derechos humanos porque si hubiesen estado preocupados de los derechos humanos uno lo primero que hace es ampliar esto porque ¿qué le podría haber dicho a un joven de 30 años que tiene una enfermedad terminal? no usted no porque usted no tiene 75 años y resulta que los estudios hablaban de que todos los mayores de 75 años estaban en Punta Peuca entonces ahí hubo una mala fe en ese proyecto que no es este el último y que fue presentado por colegas de tu bancada entonces por supuesto que era jugar con un tema tan delicado tan sensible como son los derechos humanos poniéndole una edad 75 años y estaba enfocado solamente para liberar a las personas que estaban en Punta Peuca y más aún los diputados que los llaman libertadores de la patria los llaman presos políticos no sé qué nombre le ponen entonces yo concuerdo plenamente contigo que esa mala fe no existe de tu parte pero en tu banca sí de algunos y eso es lo mismo que hablaba yo hace poco en una declaración pública que acabamos de hacer con Venezuela y yo a un joven que le tengo harta estima a Juan Antonio Coloma encuentro que tiene un doble discurso porque presentó este que no es el caso tuyo lo vuelvo a decir pero a la hora de referirse a los derechos humanos o a las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en nuestro país él siempre habla de el contexto histórico así lo justifica el contexto histórico entonces uno podría decir oye en Venezuela el contexto histórico no sé yo creo que nunca hay justificación entonces yo sin tratar de no capté bien lo que dijeron ella de la mala fe pero yo concuerdo plenamente contigo y hago fe de que tú no tienes mala fe cuando presentas los proyectos cuando hablas y me hace mucho sentido tu posición igual que la de Felipe hace franco pero lamentablemente en este congreso hay personas que actúan así pues si basta con el hecho de que llamen a los torturadores criminales libertadores de la patria presos políticos parte de todo más entonces yo siento que es sumamente interesante que podamos discutir esto en esta comisión sobre todo y algún día tengamos una posición todos porque la mayoría yo creo que la tenemos a excepción de uno o un par una visión completamente única en cuanto a los derechos humanos yo siempre nunca me he perdido o sea Corea del Norte Cuba Venezuela hoy día Pinochet pero lo que me cuesta aceptar a mí es que alguien hoy día condene lo que ocurre en Venezuela y al otro día defienda lo que pasó en la dictadura de Pinochet esa inconsecuencia a mí me provoca entonces es la misma que dices tú por el otro lado así que solamente eso para tratar de aclarar lo de la mala fe presidente pero veamos muy bien usted quería aclarar algo ¿sí? van a ser dos intervenciones pero sumamente cortitas sobre entonces lo que estaba diciendo el diputado anteriormente primero señalar de que bueno en ningún momento bueno o sea principalmente si nosotros consideramos de que de que detrás ni de la intención del diputado ni de este proyecto en particular existe la mala fe sino que de la presentación de cuatro proyectos de ley en el plazo de un mes el año pasado con las mismas características que estaba señalando el diputado recién que tenían la intención y las características de poner una edad que eran 75 años y justamente de las 250 personas que hoy día cumplen condenas privadas de libertad 60 y que están por sobre los 70 años 60 están en punta peuco o sea estamos hablando de un cuarto de las personas por sobre esa edad están en punta peuco entonces nosotros claramente vemos una intención para beneficiar a esas personas y no a la población penal en general que en base a sus condiciones se requiere de una modificación estructural y sobre todo si es que nos preocupa el hacinamiento y sobre el tema de que estemos hablando de que se van a dejar en libertad y no de arresto domiciliario o de donde mueren hoy día hoy día nosotros estamos muy cercanos o por lo menos yo estoy muy cercana a lo que pasan las causas y a los beneficios que ellos solicitan y a como cada vez que uno va a alegar una sentencia definitiva se hacen saber y se ponen en la mesa los certificados médicos los remedios que toman y los términos y todo el detalle de la salud de los condenados en materia de crímenes de lesa humanidad eso los abogados lo hacen saber constantemente en lo alegato entonces algo que uno conoce y también exponen que ellos cuando están en estas situaciones dependiendo de la rama a la cual pertenecen van o al hospital militar o al hospital de carabineros de Chile y tenemos conocimiento de eso y no se están muriendo en Punta Peuco se están muriendo en los centros de salud ahora y sobre el tema del secreto que justamente cuando lo que estaba señalando es que hay personas que habrían concurrido a las comisiones de verdad a las comisiones VALLECH claro a las comisiones VALLECH porque se hubiese garantizado que esos testimonios iban a quedar secretos o bien el trabajo mismo de la comisión como por ejemplo una base de datos digital que se hace para cruzar toda esa información y van a quedar bajo secreto eso de manera oficial nunca se hizo nunca jamás cuando se estableció la comisión VALLECH se dijo o estaba escrito o estaba en la ley de que ese trabajo iba a ser secreto ni por 50 años ni tampoco en el caso de la comisión VALLECH 2 de que ese trabajo iba a ser reservado porque aquí estamos hablando de que hay secretos 50 años para comisión VALLECH 1 reserva para comisión VALLECH 2 ¿cuál es la consecuencia de eso? que los titulares pueden acceder a la 1 y no el resto de las personas ni siquiera los jueces y los titulares pueden acceder hoy día gracias a que por ejemplo yo llevé el primer caso ante la corte de apelaciones en contra del Instituto Nacional de Derecho Humano litigando en contra del INEH para lograr que le entregaran su carpeta a una mujer que nació producto de la violación a su madre y en el caso de la comisión VALLECH 2 se permite que los jueces puedan acceder no así las personas y la norma que establece el secreto de la comisión VALLECH 1 es la ley 19.992 que es una ley que no es la que crea la comisión es la ley que otorga la pensión o sea es una ley posterior a la creación de la comisión y al trabajo de la comisión entonces nunca jamás se dijo de manera oficial de que esto iba a estar bajo un secreto de 50 años ahora obviamente que las personas concurren en un ánimo de confianza a otorgar sus testimonios pero nunca jamás con la intención de que basándonos en el secreto y más que en el secreto porque aquí lo importante no es el secreto no, aquí lo importante es la traba que logra generar el secreto es que no pueden acceder los jueces es que finalmente no tenemos ninguna institucionalidad que se haya hecho cargo en este país de los sobrevivientes de prisión política de tortura o sea tenemos hoy día una institucionalidad que recibe que está hecha para atender las preocupaciones de los desaparecidos ejecutados políticos y las personas que están vivas que son los 40.000 calificados de prisión política de tortura no hay ninguna institucionalidad que tenga el mandato para presentar querellas ni tampoco los jueces pueden acceder a las fuentes de donde está investigada o bien lo primero que el Estado hace como acto para constatar esa realidad entonces aquí el secreto por sí mismo no es lo importante aquí lo importante es como esto ha permitido que uno diga prisión política de tortura sobrevivientes que son personas vivas y uno lo mete abajo de la mesa eso y tú vas a precisar el voto a ver ya esto y terminamos con Jaime solo a mí me gustaría decir muy brevemente dos cosas lo primero con respecto al tema de la dignidad humana que refiere el diputado Bellolio a mí al menos me da la sensación de que en la gran mayoría de los casos sino en todos los casos de violaciones de condenas por violación de los derechos humanos ha existido un debido proceso no han existido secuestros de ninguna índole a esas personas reciben atención de salud pueden recibir visitas de sus familiares todos saben dónde están en ese sentido es absolutamente incomparable una cosa con la otra más allá de la especificidad ¿no cierto? de morir engrillado o no eso yo creo que es una situación que claro puede derivar pero es una cuestión específica y que en términos generales yo no me atrevería a decir que a los violadores de los derechos humanos que están condenados son humillados en su dignidad o se les ha quitado su dignidad humana en ese proceso y con respecto a lo de Venezuela a mí solo me gustaría precisar una cuestión muy específica yo creo que hay una diferencia muy grande entre la conformación de instituciones cuyo objetivo esencial es el desarrollo de inteligencia exterminio y asesinato de opositores a la ni siquiera opositores sino de grupos humanos políticos e incluso amigos de esos políticos incluso hijos de algunas de esas personas entonces como la Dina o como la CNI que hasta donde yo tengo entendido no existe nada ni siquiera similar dentro del caso venezolano por supuesto eso no obsta de que existe una represión policial muy grande dentro de Venezuela así como un clima de violencia civil extremo que ciertamente requiere una serie de o sea que ciertamente requiere de ser podríamos decir criticado y analizado de la manera más crítica posible pero de ahí a comparar las violaciones a las dictaduras de los derechos las violaciones a los derechos humanos dentro del contexto de la dictadura chilena con lo que ocurre hoy en Venezuela a mí me parece que no son lo mismo precisamente por aquella situación es decir por la inexistencia de de agencias del estado cuyo objetivo esencial sea ese eso muy bien por último don Jaime muy breve solo para dejar claro cuando yo me digo que el secreto si estaba dispuesto es en el inciso cuarto del artículo quinto del decreto supremo 1040 que es el que le da origen a la comisión y que dice exactamente todas las actuaciones que realice la comisión así como todos los antecedentes que esta reciba tendrán el carácter de reservado para todos los efectos legales y el mensaje dice nunca fue propósito actuar como tribunal de justicia una cosa señalar que algo ocurrió otra decir que ciertas personas son culpables precisar quienes sometieron las torturas es un esfuerzo que solo pueden hacer los tribunales también cabe señalar que desde su inicio su labor estuvo sujeta a reserva eso es lo que dice el decreto que crea la comisión y después el proyecto de ley y con respecto a lo segundo bueno queda claro cuál es el estándar que algunos tenemos en materia de derechos humanos y otros no o sea si alguien quiere decir que el SEBIN no es un centro de detención irregular donde se acaban de llevar a los dos dirigentes políticos de oposición por la noche sin ninguna causa sin saber dónde estaban cuando hemos visto todos a través de las noticias cómo acribillan personas la GNV simplemente estudiantes los mismos estudiantes que en el 2011 marchaban acá allá los acribillan y lamentablemente los estudiantes de acá que antes pedían derecho a manifestarse hoy día aplauden lo que ocurre allá a mí me parece que eso suponer que suponer que entonces las violaciones de los derechos humanos ocurren sólo cuando son de derecha pero no cuando son de izquierda significa que el estándar es inaceptable y por último sólo para que no quede acá porque yo jamás dije que a las personas que hoy día están presas en punta de percos están violando sobre los derechos humanos yo no sé de dónde pudiste deducir eso no, no es una deducción curiosísima yo lo que he dicho es que y hablo en términos genéricos y te invito si quiere que lea El origen del totalitarismo de Anne Arendt y otros libros de ella como El juicio a Eichmann el punto es otro el punto es que si aquellas personas que cometieron atrocidades contra la dignidad humana merecen que la sociedad le responda a ellos con el mismo nivel o no y la respuesta que mismo Arendt dice es no eso es lo que yo estoy diciendo ese es mi punto algunos no entienden esa concepción de justicia pero bueno tenemos otro estándar bien el debate está bastante interesante pero llegó la hora y le agradecemos su presencia muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta